Siempre que me han preguntado qué pienso sobre el amor, he tenido clara mi respuesta. Existe. Existe el amor verdadero en el que dos personas se complementan, se apoyan y son sinceras la una con la otra. Existe el amor apasionado, el amor que no se gasta, el de verdad. Me encantan las horas que pasamos juntos. No es que no dedique tiempo a mi amigo y familia, es solo que lo ha pasado mal en su última relación y necesita más que nunca mi apoyo. Mi niña, mi vida, y así todo el día. Me hace sentir tan especial. Sé que lo nuestro es algo único que no se encuentra así como así. Por eso este amor es cada vez más fuerte. ¿De verdad esta camiseta me hace más gordita? La verdad es que últimamente creo que la traigo menos. Él dice que es broma y como estoy segura de que lo nuestro es para siempre, si tengo que cambiar algo para que nuestra relación mejore, lo haré. Últimamente no para estar pendiente de lo que hago. Que si podía haberle avisado al llegar a casa, que le avise si voy con mi amiga, que si ya no le quiero. Seguro que si hablo con él tranquila, puede hacer que cambie y que vuelva a estar todo como antes. Me preocupa que estas discusiones sin motivo, haga que nuestra relación se enfríe y termine dejándome por otra. Por eso, intento enfadarle lo menos posible. Quiero que volvamos a ser los de antes. Sin peleas y sin malas caras. Reconozco que no paro de ceder y a veces estoy un poco cansada. Pero tengo claro que me quiere. Y si es necesario, renunciaré a lo que haga falta para que estemos juntas. Mi familia y mis amigos no paran de meterse donde no les llaman. ¿Tan difícil es que entiendan mi relación y me dejen tranquila? Las rupturas se han vuelto parte de la rutina. Ahora te dejo. Ahora quiero que me perdones y que volvamos a estar bien. Las peleas son cada vez más fuertes. Incluso si no me apetece enrollarme siempre que él quiera. Hay días que me siento realmente asustada porque la situación es muy violenta. Me da miedo que algún día vaya más allá. Intento defenderme y hacerle razonar. Pero es imposible. La situación ha perdido totalmente el rumbo. Parece que la única culpable soy yo. Yo soy la que hace que se enfade tanto y llegue hasta el punto de pegarme. ¿Tendré realmente la culpa de todo esto? ¿Será verdad que no sirvo para nada? ¿Cómo crees que acabará esta historia? No te pierdas. Sin libertad no hay amor.